¿Cómo les va amigos? Yo no me puse el gorro No me lo puse porque no lo encontré Me gusta ponerme el gorro No me puse pelas pelotas un poco, ¿vieron? Y encima tengo unos pelos largos ¿Salgo bien ahí? Bueno, ¿qué es lo que nos trae hoy? Una pelotudez Una pelotudez, pero que Mucha gente quizás no lo sepa Mucha gente quizás no lo sepa Mucha gente quizás no sepa Ni que existe esto Porque no está en el rubro de la plomería Yo tampoco tengo el rubro de la plomería Pero me doy maña, ¿vieron? Me doy maña Uy, como tengo los pelos Pero me doy maña y me gusta Me gusta, me puse a prender ahí para Como es el tema de los caños Ando con toda esta milonga Me hice fanático de la termofusión Me hice fanático, ya cambié el tanque En cualquier momento subo el video Con el que, del tanque digamos Lo hicimos con mi amigo el Mac Fueron a su canal Ando en la informática, electrónica Ando en toda la milonga esa como yo Y bueno, estuvimos ahí laburando como perro No sé, yo estuve como 4 días Después él me ayudó cuando vino Había que bajarlo Y empezamos a darle los caños Masa, masa, masa Así que vino y nos... Y me ayudó a full A full el Mac Gracias Mac Bueno, ¿qué es lo que nos trae esta vez? Vamos a cerrar la tapa de lavarropa Porque estamos en el lavadero acá Un lavadero, el cuartito de los quilombos Este... Bueno, ¿qué es lo que nos trae? Esto ¿Se ve qué es? Esto es un acople rápido Esto es uno que estaba usando yo Que lo saqué Acá tengo otro Hay varias marcas Una marca muy conocida que los hace Son Duque Marca Duque D-U-K-E ¿Y cuál es la función de este acople rápido? Bueno, veamos Cuando uno lo abre Tiene una gomita acá Que es como un O-RING O-RING Viene de O Guión, apóstrofe Ring, anillo en forma de O O algo así ¿Ven? Es una gomita que es cónica Es cónica porque entra justo acá Que es cónico también Y del otro lado Lo mismo ¿Está bien? Bueno Esto porque lo estuve usando el otro día Puedo limpiarlo Y tenía óxido El caño con el que lo uní Entonces Porque el óxido En la ropa no sale Bueno ¿Cuál es la función de esto? Señores ¿Cuál es la función de esto principal? Unir dos caños Cuando ustedes por ejemplo Tienen un viejo Ustedes todo esto Que yo estoy explicando Lo van a ver Cuando subo el video Del cambio de tanque Ahí acople viejos caños Con nuevos caños ¿Está bien? Entonces Si uno tuviera que hacer Un acople de caños viejos Por ejemplo Plomo Hidrobrons Hierro O lo que sea Con caños nuevos De este estilo De termofusión Uno podría pensar Bueno Si yo hidrobrons Sueldo un acople Con una rosca Que se yo No Eso ya está ¿Qué hago? Fíjense Tengo que acoplar Esto que es nuevo Con un sistema viejo Vamos a suponer Que este es el caño viejo De tres cuartos Y este es el caño nuevo ¿Está bien? Entonces hago esto Metemos la rosca acá Metemos esto acá No se me cayó el piso Está ahí nomás Lo ponemos ahí ¿Ven cómo queda? Y Ponemos esto Más o menos ahí Ahí ven Ponemos esto Para que encastre justo Ahí Ponemos esto Y enroscamos Llega un momento Que lo va a empezar a ahorcar Ahí No lo saca ni tu hermana Esto de acá ¿Ven? Esto es Fantástico Entonces uno Una vez que lo apretó No pierde una gota Por acá Es fantástico ¿Está bien? Lo mismo Lo mismo Con el otro caño Vamos a suponer Que este es el otro caño Que es viejo Que uno tuviera que acoplar Porque Si tuviera que romper este caño Tenía que romper media casa ¿Está bien? Lo mismo Primero ponen esto Después ponen el anellito este Acá ¿Está bien? Y ahora unen con esto Esto aunque parezca una pavada Y muchos dirán Eh boludo Que no sabe esto No hay que creerse Hay gente que no lo sabe Hay gente que Encima esto es así Rosca y contrarosca Digamos Cuando uno aprieta así Apreta este Y aprieta esta vez Entonces te aprieta Y no te lo saca Ni tu hermana Esto ¿Está bien? Esto se usa generalmente Cuando uno tiene que hacer Un acople Entre dos caños ¿Está bien? Entonces Para no usar soldaduras O cosas por el estilo Uno usa este tipo de acople Y listo Esto generalmente Se usa en lugares Donde no hay movimiento De caños Por ejemplo Si usted tiene un caño Que se bambolea Que se yo No es muy recomendable esto Porque con el tiempo Si se dobla Capaz empieza a fugar Un poquito de agua Esto cuando tiene Una bajada nueva Ahí fija Que después le tiran Cemento arriba Y se olvidaron ¿De acuerdo? O si Por ejemplo Otra situación Sería si ustedes Tienen un caño acá Y se les cortó Tienen que cortar Porque pinchar Esta parte del caño Bueno Entonces Este es el caño Que usaron para Si corto Este caño Con este Por ahí Entonces uno Lo puede acoplar Con un tercer Con un segundo Digo De esto Entonces tenemos Acá el otro Está bien Meten acá Siempre metan Este primero Si no Se van a agarrar La cabeza Meten ahí Siempre esto así Digamos el cónico Para acá Porque esto aprieta acá Después Está bien Ahí está De acá no se sale más Y lo mismo Esto lo pueden meter Así inclusive Ahí está La gomita Está como un prensacable Tienen que tener cuidado Que no pase esto Mandar mucho Esto más o menos El caño Tiene que caer Justo en el medio Entonces vamos a aflojarlo Un poco Ahí Un poquito Que el caño Vaya hasta la mitad De acuerdo ¿Se ve? Y ahora Acoplamos acá Esto se llama Acople rápido Está bien En un momento Había de hidrobrons Todo esto Pero yo no lo conseguí más Todo el mundo Te recomienda esto Fíjense O sea que si tuvieran que hacer Viene este caño antiguo Y este caño Y usted se le rompió Justo uno que estaba acá Por ejemplo Pueden acoplar Estos dos pedazos O poner una llave De paso en el medio O lo que a usted Se les cante el tuje De acuerdo Fíjense como queda Es perfecto La agarre Y les puedo asegurar Por experiencia propia Que no pierde Una gota Esto Esto El que inventó Esto fue un genio Junto con el que inventó La termofusión Digamos Este Porque con esto Uno se evita De andar usando Soldadura de plomo Por ejemplo Para los caños de plomo O soldadura con estaño Para los de hidrobrons Y toda la milonga Esa Está bien amigos Era para informarlos Un poco acerca De este accesorio Que es muy práctico Cuando ustedes tienen que Reemplazar algún caño Que tienen antiguo Con algún sistema nuevo Por ejemplo Está bien Entonces pueden usar Todo Todo este tipo De accesorios Que le brinda la tecnología Y nada Nada Fíjense Acá están Vale muy poca guita La verdad Que por la solución Que te da Bastante barato Y nada más Era para esto Ya sé que Y dejen de barriarme El video Y cuando explico Cómo cortaron Tus señores Era un video cortito Pero aunque ustedes No lo crean Me lo preguntan Por mail Dense una idea De las consultas Que me hacen Que me llega De 50 a 100 mails Por día de consultas Entre GPS Electrónica Cosas de plomería Y toda la milonga Referida a mis videos Así que Muchas veces Aunque parezca pavo Un video Muchas veces Aunque parezca pavo Un video Eh Cómo se llama Parezca pavo Mucha gente No lo sabe Entonces uno Tiene que respetar Eso Las dudas De los demás Está bien Bueno Nada más Fíjense Qué lindo Fíjense Qué lindo Las uniones Cómo quedan Con la termofusión Esto no pierde Una gota Dura 100 años 100 años Bajo la luz Bajo el suelo Digo O sea Que no toque La luz ultravioleta Si no toca la luz ultravioleta Las empresas Te garantizan 100 años 100 años No agarra sarro Esto es agua limpia Que pasa por estos caños La verdad En todas las casas Bueno hoy se usan Todas las casas nuevas Construcciones nuevas Pero las casas viejas Tendrían que cambiar A todo este sistema De termofusión Que es lo mejor Que hay Bueno amigos Nuevos videos Todos los jueves A veces más cortitos A veces más largo A veces por una pavada A veces no Siempre subiremos algo Que le sirva a la gente Vamos a ver Si empezamos a subir Algunas cosas más De electrónica Y todo eso Algunas reparaciones Que tengo en mente Ahí Y suscríbanse Tienen mi Facebook Tienen mi Tienen mi Twitter Tienen mi Instagram Tienen mi Vine Y tienen mi No sé qué Milonga Y bueno Nada más Nada más Les mando un saludo Hasta cualquier video Chau Gracias por ver el video.